Las tornas Empiezan en Layla Yo creo que han elegido algo que no les va Muy allá a los dos Empieza Kenko fuerte echándole fuera Recupera Center Stage Empiezan los combos de Sonic Y ahora Shaper falla por poco Le caza con el último golpe del Jap Y ahora Echar Situation Buena Ha reaccionado bien a ese Let's Kick Optimum Y ahora Backers y Uppers Para tratar de a ver si le pilla En el borde maldito de Lillard Todavía tiene que encontrar esos hits Que conseguir un montón de daño Además creo que en Fox son Hacen mucho más Porque pueden combar más Creo No estoy muy seguro Y onda Satar Vuelve con Spin No convierte en nada Están fallando las conversiones de Spin Yo creo Mientras Fast Fall es No sé muy bien como a Sonic Pero Ahora Creí que iba a ir para Muelle Y ya Pero Ahora mismo los dos a 70 Lo ha conseguido En dos hits de Spin Hacen bastante la verdad Cuando se juntan uno con otro Y Ese fue Waller Para cazarle el mini salto Se escapa del peligro Cinco definitivamente le podría haber pillado con Upper Pero se Lo ha esquivado Y ahora 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 Offstage Andrew Cuidado Red Recovery Ha fallado ahí Creo que estaba buscando el perfectivo Upfield Para finalizar esa stock Sonic con Rage Podría matar antes El Backthrow Si ahora no tiene cuidado No se ha arriesgado El jab podía haber salido Suficientemente rápido Por parte de Kento Y Ahora Convierte No convierte Creo que ya usó el salto antes Por eso llegó tan alto Ese Spin Y por eso no ha podido convertir Atención Nada Inteligente Andrew se ha pirado fuera No quería conflictos Ahí en el borde Atención Ahora los dos Aquí el percent A lo mejor A A Kenko le queda un poquito más Sí Se Backthrow Como podíamos ver Sí Se lo lleva Definitivamente El Lila Incluso estaba un poquillo Tinteado Yo creo que la Blaston Estaba más bajo Más cerca Y ahora A Kenko Tiene que finalizar esto Pero ya Si no se le va a hacer Muy cuesta arriba Tenemos 3 minutos Antes de la partida Así que Definitivamente Está viable El El Timeout El jab Esta vez le pilla Se arriesgó mucho Con ese jab No tenía suficiente Digo grab Ahora Andrew Offstage Kenko con los backers Queriendo el liar No lo consigue Dove Una pena Aptil Aper no conecta Y ahora mismo Fox Tiene que Encontrar algo El jab No Todavía no Ahora va a empezar A matar el Aptil Dependentemente Lo vemos a Kenko Buscándolo Pero meterle a un Aptil A Sonic Va a ser Bastante difícil O O no Ahí le ha faltado Poco Al siguiente Va a matar Seguro Sigue buscando Kenko 56 extra SNR Si lo hubiera mandado Para el otro lado Si hubiera hecho Crossab A lo mejor Le daba Buena recovery No arriesgándose Al ledge raro Del Ailat Ha ido directo Al borde Y ahora Poca invencibilidad Por parte de Andrew Se consigue salir 197 Apunta de llegar A los 200 Max Rage Sonic Atención Diría que eso Podría haber matado No me arriesgo De decir nada Kenko Supo esquivarlo Y ya va a cazar Ese salto Va a ir a por el timeout Vemos Un minuto de 20 Se ve Se viene Se viene Andrew ahora mismo No tirando nada Demasiado Unsafe Manteniendo su distancia Le pillé con ese dash attack Lanzar lases Tarda bastante En llegar O sea En recuperarse Y ha visto el dash attack Ahí bastante Claro Aunque la verdad No va nada mal O sea Definitivamente Kenko podría atracarle Con algún Bad Puzzle Pero No parece el caso Se ve un poquillo Se da as attack Y se come un Un 1-0 Para Andrew Muy buena partida La verdad es que No finalizar esa stock A tiempo A Kenko Le ha costado La partida Digamos Porque no ha empezado Nada mal Ha empezado La partida Bastante Daven Al final Le ha fallado El kill Ha pasado El porcentaje Ha habido Un par de intentos Pero El air dodge De Sonic Es jodido De pillar No es tan fácil ¿Ya van a ir Sobrevolando El pueblo Puede ser? Sí Y aquí Definitivamente Los dos van a atracar Un pelín Antes Por arriba Uno con Uppers Y Sonic Con Spring Spring Ride Que el otro día Lo intentó Andrew Así que no sabemos Si va a funcionar Esta vez Ya Mira Ya lo he intentado Kenko Supone que eso es True en algunos personajes Según tengo entendido Que entra después De un throw Atención Otra vez La verdad es que Andrew se está saliendo Muy bien De estas Let's La verdad es que No le molesta En absoluto No le saca mucho Porcentaje Kenko Con estos Exchange Kenko bailando Sobre el escenario Andrew Manteniendo la distancia No sé Que arreglar Sabe que Fox puede meter Mucho daño Muy rápido Y si Kenko Se acerca Inseguro Le va a dar Con el Spin Y también Le va a subir Bastante Oh Oh Jab 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 Por ejemplo Ahora el jab De Andrew El edgeguard Ha hecho preventivamente Kenko El side B Para volver Lo antes posible Oh Atención Ha fallado Ha faltado Muy poco La verdad Para conseguirlo Se cubre Se cubre Si tenemos un poco El neutro Oh Es esa Ibe Ha estado Muy bien Le ha quitado Todo el espacio Que tenía En un momento Ahora tirando Ners Movimiento que seguro Que gana A distancia Al spin Oh Es través de esa Y ahora Bastante tranquilo La verdad Llevamos Cuatro minutos De partida Ya casi Es en air No se si podría Haber convertido Apsom A lo mejor Yo creo que Todavía le falta Un poquillo Más de porcentaje Para que eso Cierra Es en a un air Ahora Offstage Andrew Consigue el trump Y ahora Esto podría ser peligroso Si lo consigue Excelente Muy bueno Ese trump Lo ha visto venir Ya como las otras Siempre Andrew Llegaba al borde Y luego salía Con spin Y era bastante seguro Pero esta vez Kenko ha sabido Ver Ese hábito Bueno He esperado Y le ha dado Y volvemos a partida Y ven Tres minutos y medio De partida Kenko no se va a arriesgar Sabe que tiene mucho En juego Winners Quartex Ya Este podría ser Una gran partida Para Andrew Si consigue vencer A Kenko Pero Kenko no No se va a rendir Tan fácilmente Tenemos unos flashes Se escapa Del combo Con ese Footstool Andrew podría haber Seguido con un spin Pero Lo ha visto Bastante bien Ponía el oscuro Andrew Ya ha saltado Sobre su oscuro Atención No ha hecho el tech Oh no 2-0 Para Andrew Ese tenía que haber sido Techado Van a ir a Pueblo Y La verdad Cuando menos se lo esperaba Kenko Lo ha ocurrido En el peor momento Vamos a Pueblito Tenemos a Kenko Muy excitado Por el Guimpeo De antes Vale Bien Kenko Tiene que Subir su juego La verdad Es que le están Uh Buen Buen Footstool Pero Muy cerca del borde Y entonces Ha conseguido salir Una trama Súper oscura De Footstool A fe Se está poniendo Un poquillo nervioso Soseiki Kenko Oh Atención Falla un tech Y ha hecho mal Un cancel De Otra vez el lock No ha funcionado No ha funcionado Demasiado porcentajes Habrá salido ya del Porcentaje No ha funcionado No se lo esperaba Ese backer Salió rapidísimo Uh Lo ha esquivado bien Ese Erdos Que dura mucho Y el aper va a venir Excelente Kenko Ahora se le ve Ya más confiado Está consiguiendo Entrar Con esos ataques Le salen las conversiones De aquí Si sigue ese Ese rol Lo va a castigar Cuando ha visto Que le tenía un poquillo Contra el borde Ha sabido activar Bien Él es más Mira Kenko Si sigue haciendo bien Antes Hace Footstool Antes Y le han funcionado Así que Cuidado offstage Podría ocurrir lo de antes No 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 Volver por los pelos No quería que sucediera Otra vez Sería muy trágico Kenko que viene Del torneo De Andalucía Que está Un poco Waster También Todo se ha dicho Pero parece que Esta última Partida Sobre todo Le están saliendo Mejor las cosas Ha conseguido Volver Se ha recuperado De ese momento Peligroso Y ahora Vuelven a un juego Muy bien Buena Y ahora Se vuelve Oh no Atención al muelle Atención al muelle Cuidado Uff Si Puede ser Puede ser No sé como debajo estaba Puede que le haya salvado Con el otro muelle Kenko No te salgas más Del stage Por favor Le vas a dar un ataque La verdad es que Si consigue ese footstool Se lleva la partida Pero En la posición Que está ahora mismo Esa conversión Iba a estar muy chula Si la llegaba a conseguir Aunque ha tirado de jabs De luego A lo mejor No era realmente conversión Ahora Le saca por tentaje A Kenko Con side B A Bucker Mirad con estos side B Kenko Que Estás haciendo Bueno No soy Kenko Pero Atención Se ha conseguido Uff Upper Uff Ese segundo upper Ha salido un poquillo lento Uff Me ha visto Me ha visto el side B Ahí Pero ha fallado el grab Pero no ha pasado nada Luego lo ha conseguido otra vez Smash de De Sonic Andrew bailando Ahora mismo El grab Uff Se pira Se pira Bien hecho Es lo que tenía que hacer Olvidarse De cualquier chanza de morir De cualquier chanza de morir La ser es Kenko Ahora mismo Necesita la kill Tenemos el Lo consigue El rage El rage Lo consigue Mingo Mingo parece que Ya se está poniendo Las pilas Ya le empiezan a salir Las cosas Pero Andrew No para Con los ataques La verdad es que Está jugando bien No No se No está Está jugando muy seguro No se la juegan Nada Y Veamos que más Kenko Está un poquillo Wasted Ahora mismo Está teniendo unos días Muy duros Mingo pensando Su El stage Que pilla Que opináis Quien queréis Que gane Chat Demostrarnos De que estáis hechos A lo mejor Hay un vetralla El enorme Y Vamos a Pueblo otra vez No se si era Eso lo que quería Oh Ya Side B La verdad es que No está pillando Andrew Esto side B De Kenko Porque A lo mejor Los está haciendo Kenko en el momento Que no puede Hacer nada Andrew Tiene un pelín De lag Al caer Sonic Todo se ha dicho Y al terminar El spin También se le puede Castigar Ahí bien Last attack No convierte Nada Sonic Es muy rápido Para salirse De los combos Bastante floaty Y ese air dodge Le ayuda a salir De aún más Backthrow Atención Offstage Subir ha sido letal Juego puniciable Andrew se lo voy a venir Aptil No tiene salto Uff Se lo va a escapar Ya para pararle El approach Está viendo Que esta red Siempre que lanza Una opción Kenko Andrew se va Entonces está Intentando leerle El rollback O otra opción De huida Mantiene paciente Andrew se pira Del borde Con ese spin jump O como se llame En términos Phonics Backer Offstage Y ahora No vemos el trump Vemos un backer Andrew no le molaba Esa situación En lo más mínimo Vuelve con el spin Oh Backer Uno así Oh El side Lo ha pillado Estaban justo En el mid stage Para pillarle Ese side De la Kenko Tiene que buscar La kill Inmediato Andrew puede mantener La lead La verdad Puede esperar A cualquier oportunidad Para castigar Con Fs más Casi lo conseguí La falta poco Era 116 Ese trump No funciona Esa idea otra vez Os lo he estado viendo Ya venir El dodge Upthrow Ese nerd No va a funcionar Pero viene Está en porcentaje Mágico Porcentaje Mágico Para los que no sabéis Es cuando Hawks No tiene muchas opciones No tiene Kill con puns No tiene ningún golpe Que lleve a otro Para matar Y ahora mismo Lo que La estrategia De Kenko Es jugar Safe Hacerle daño Con movimientos Safe Tipo Láser Y Nurse Y dash Attacks Hasta que Pueda matarle Con uplink Pero la última vez Que sucedió esto Perdió la partida Veamos si esta vez Le salió Bien hecho Robbaker Ha funcionado Andrew toma un respiro Sabe que esta Que antes Que Kenko ahora Se ha subido arriba Y le salen las cosas Ese upper No ha funcionado Do F E Fair Fair Ese tramp Posición peligrosa Upper Falló Se escapa con el mollo Drill A Up Buena 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 conversión Y ahora Vuelve al stage Con el save Otra vez Le ha cazado Bueno Al menos Está en el mid stage Y así no le puede matar Muy pronto Pero a porcentaje De kill Dejaría de hacer Esas cosas Creo que quería Pillar el muelle Para saltar arriba Ahí le ha estado Muy bien Le maturo No quería Estar offstage Versus Andry Me ha cruceado Con el Fsmash Y luego la consiguió Meter a Upkill Momentos tensos André jugando Lo más safe Que puede No quiere liarla Ahora Sabe que Fox Puede matar En cualquier momento Y ahí lo tenemos Falta poquísimo Un buen Let's cover Impecable Ese backer Se lo hubiera llevado Atención Offstage King offstage Se salva por muy poco Updink Porcentaje mágico Otro backer Como los de antes Y no liarla Sabe que en cualquier momento Si se va offstage Puede que le haga un edgeguard Bastante free and lead Oh no Cuidado Vale, vale Bien Vuelve Atención Downthrow Le va a dejar en una posición Muy peligrosa No se come el smash Y ahora Andrew Casi le pilla Con ese backer Ese backer Lo hubiera matado Yo creo Oh, cancela El muelle Con el upper Forward throw 165% Ya cualquier movimiento Yo creo que no Ahí está A partir de ahí Ven tenemos Está muy emocionante Esto la verdad Andrew ha empezado Muy fuerte Le veíamos a Kenko Fallar muchas cosas Pero La verdad es que Los dos están manteniendo El tipo No te sé decir En ningún momento Quién va a ganar Y ahora La definitiva Un último counterpick Por parte de Andrew Para conseguir la victoria Andrew tiene bayoneta Solo dejo ahí Sabemos hasta qué punto Puede ser eso Beneficioso Nah, le gusta a su Sonic Se ve seguro La verdad es que No le culpe No me has venido Y ahora Volven a Smashville Me gusta este escenario La verdad es que Ha habido un par de Sinemigans En la plataforma Pero nada Determinante No ha habido Ningún atraco Están jugando Los dos muy sólidos En general Se juegan mucho En esta partida Quien gane de estas dos Se enfrentará A Peco O a Peco ¿No? Tengo entendido Entonces Es un momento muy grande Para los dos Si consiguen enfrentarse E incluso ganar Algunos de sus players A Peco Confirmamos Que ha ganado Peco A Peco Y ahora La cosa se pone tensa No, no se pone tensa Pero vamos Esta partida Cada golpe cuenta Ahora mismo No tiene que afectar Mucho a su Mindset Que no tienen Nada que perder Ahora mismo Es cuando más Tienen que ir a saco Ahora con dos vidas La verdad es que Quien gane empieza muy bien Pero atención Le ha remontado Un montón de vidas De porcentaje Con esa Combo de spin Y vemos que Estaba buscando un F's Mas a lo mejor Mandarle al foco Súper pronto Ese Faire Va a funcionar Espera el AirDodge Si no funciona La verdad es que Kinko está cubriendo Bastante bien el borde Pero Sonic sabe Andrew sabe volver muy bien Vuelve muy seguro Enseguida coge Center Stage Y resete a Newtons Entre todo esto Más backers Y será su fin ¡Oh! Le salva! Si no tenía otra La verdad es que Kinko si no hubiera muerto Pero La verdad es que Se ha posicionado muy bien Andrew O sea Se iba a salir de esa Eran momentos peligrosos Vemos que Kinko se ha puesto las pilas Señores No ha parado En toda esta partida De leerle Tiene muy dominado La cosa Spin a backer No quiere arriesgarse No quiere hacer nada Risky Sabe que en el borde Puede perder mucho Y ahora mismo Con la buena lead Que tiene No lo echaría a perder De ninguna manera Spin a backer Atención offstage Buenísima Increíble Un backer Tras otro backer Y le ha conseguido cazar Por eso decíamos Fox offstage Sufre mucho Max Sonic Y Andrew En general Hacen muy buen Edgeguard La verdad es que Lee exactamente Donde se va a posicionar Su oponente Nasa attack Naptil Sigue tradeando Andrew Con estos golpes De Un momento Ya tiene 90 Andrew Un momento Siguiendo En el borde Kenko podría liarla Como ahora No Vuelve Vuelve Seguida Y apps más Para confirmar Almost Almost Ah queda muy poco Ahí Nada que tuviera Un poquito más de rage Kenko se hubiera matado La verdad es que Está muy close Excelente partida Para los dos Nada que decir Más al respecto Que ha sido alucinante Ya